¡Hola amigos! Soy Yendipindipi y bienvenidos una vez más a mi canal. Como habrán podido ver en el título, hoy hablaremos de las cosas que no debes hacer en una primera cita por ningún motivo o circunstancia. Las primeras citas pueden llegar a ser o muy divertidas o muy catastróficas. Muchas veces mentimos para tratar de agradarle a la otra persona con la que estamos teniendo nuestra primera cita. Y habrá gente por ahí que diga, no, eso es mentira, yo mentí en mi primera cita jamás en la vida. Pero en realidad es que sí mentimos un poco y decimos cosas como que, ¡ay, qué bonita! ¡Esa es tu exnovia! ¡Ay, qué bella, qué dulce, qué linda! Me encanta ver el fútbol todo el día acostado en el canapé. Me encanta, a mí también me encanta, me fascina, wow, es lo mejor del mundo. No vamos a nuestras primeras citas con la intención de, ¡ah, voy a llegar y voy a decirle una mentira! ¡No! Pero inconscientemente mentimos. Así que si planeas tener pronto una primera cita o has pasado por esto, yo voy a dejar aquí 10 consejitos de cosas que no debes hacer por ningún motivo o circunstancia en una primera cita. La primera cosa y muy importante en una primera cita es que nunca, nunca, nunca le preguntas a la otra persona ¿Te gustaría conocer a mis padres? ¡No! A la otra persona no le interesa conocer en una primera cita tus padres. Segunda cosa y no menos importante que la primera es, no hables de hijos ni de matrimonios. ¿Te gustaría casarte de blanco o de negro? ¿Cuántos hijos quisieras tener en mi futuro? No lo hagas. Lo que vas a hacer es que espantes a la otra persona. Esto no solo es para las chicas, esto es para los hombres también. En una primera cita no hables de matrimonio ni de hijos. La tercera cosa que no debes hacer es que le preguntes, ¿Cuántos novios has tenido? ¿Y a ti qué te importa? No pierdas tiempo en eso porque quizás jamás lo sepas. No hables de tus ex, ni tus exnovias, ni tus exnovios. ¿Por qué? Porque simplemente a nadie le tiene que importar. No importa si fue bueno, si fue malo. Simplemente no lo hagas. Evita agarrar tu teléfono celular. No lo hagas porque eso hace como un ambiente súper incómodo. Además el silencio que llega a ver en cierto momento y no, o sea, es súper chingo. No lo hagas. Este consejo para las chicas, no te sobre maquilles ni te sobrepongas. ¿Por qué? Porque es que no vas a ser tú. O sea, si te invitan, por ejemplo, a cenar o a comer o equis y tú llegas todavía escarchada, luminosa, como un vestido de lente de escuela, una cosa, uno está con el moño. O sea, no, no se va a ver bien. No va a ser bonito. Sé lo más natural posible. No te digo que no te arregles. Te digo que te arregles, pero que lo más natural posible, lo más bonita posible, pero no exagerar. Otro consejo que les doy es que no solo hables de ti. Tú ya te conoces lo suficiente. Dale la oportunidad a la otra persona de que hable, de que te cuente más sobre ella o él. Y será mejor, no solo te enfoques en ti, en hablar de tú, 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 tú. No, 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 no. Evita eso. Para los mayores de edad que beben, eviten beber demasiado. Porque pueden ocurrir cosas, chimbas y además no van a dar una buena impresión de ti. Para las chicas también les digo que no lo beses en la primera cita. ¿Por qué? Tan sencillo como esto. Yo no voy a hacer una tesis de explicando por qué no besarlo en la primera cita. A lo mejor te estás muriendo por besarlo o lo que sea y te gusta mucho y tal. Pero les digo algo, lo que es más difícil es más interesante. Así que no lo besen en la primera cita. Y este último consejo quiero dedicárselo más que todo a las chicas. Porque muchos de ustedes me escriben diariamente pidiéndome consejos, contándome sus problemas, sus situaciones por las que están pasando. Y yo lo que digo es que no solo para las primeras citas, sino para cualquier momento en la vida, es que sonrían y sean ustedes mismas. No esperen la aceptación de las demás personas. Porque sí, en el mundo hay gente muy, muy, muy buena que quiere, que apoya y que es maravillosa. Pero también lastimosamente hay gente muy mala y que le encanta destruir. Así que no, no esperen la aceptación de nadie y sean ustedes mismas. Y enfocándonos en las primeras citas, es la primera oportunidad que tienes para mostrarte tal y como eres. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Pues espero también que les sirva estos consejos que les he dado hoy. Por si tienen planeado tener alguno en primera cita pronto. También quisiera saber la opinión de ustedes, porque para mí también es muy, muy importante. Y quisiera que me digan en los comentarios, ¿cuál creen ustedes que sean los errores más típicos que cometemos en nuestras primeras citas? Recuerden también que pueden seguirme en mis redes sociales y si no saben cuáles son, las dejo por aquí. Que pueden suscribirse, que abajo si no lo han hecho. Y que si les gustó este video, denle like. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!